Muy buenas señores, que tal, como estáis? Pues mirad, segunda parte, vámonos pa' Módena. Segunda parte, nueve y media de la noche, nueve y media de la noche, vámonos que nos vamos, y mañana es lunes, aquí vamos por Francia, es la primera vez en mi vida que voy a Francia, mira cuánto ahí os voy a enseñar, a mí no me gusta mentir, lo que me queda, tengo que atravesar Francia, todavía me quedan nueve horas de camino, 900 kilómetros, estamos liados, esas fotos, ese soy yo, cuando estaba fuerte, ya me estoy ganando muy delgado, porque ya no vi tanto gimnasio, bueno, cuando termine los concursos, recuperaré, vamos pa' allá, que hemos hecho, yo me he pegado una harta de dormir en cada 12 litros, increíble, hemos recogido los paros cuando está hecho de noche, otra vez le hemos quitado el agua con antiextrema, los paros súper tranquilos, me han dormido, porque me gusta cogerlos de noche, vámonos pa' acá, vámonos, está el piloto automático también puesto, la verdad, que es que, ahí, que los de país, y vámonos, que no me va a 110, que va solo, que si cesar lo que sea, el coche me ayuda, y bueno, no debería grabar, pero bueno, vamos que nos vamos, mira por ahí, y cuando llegue por la mañana, cuando llegue por la mañana, ya veréis la entrega para los paros, no van a beber nada, es decir, le voy a poner antiextrema, no sé, le voy a poner antiextrema, antes de que entre, para que, para que se infle el bebé, y que estén muy tranquilos, así lo puedo peinar, la va, ya lo veréis, vale, con el kit de emergencias, todo lo que tengo, y a ver si hay suerte, y entregar pájaros, y a ver cómo vamos, vale, o vámonos señores, o por la mañana os grabo un pequeño vídeo, por la mañana, que voy a llegar a las seis y media de la mañana, pero a los descanso, llegaré sobre las ocho, las nueve de la mañana, entregaré los pájaros en Módera, si no me pasa nada, y señores, que tengáis buena noche, otro clic, y ya veréis cómo llego, vale, pues vámonos, esto está todo lleno de camiones Francia, madre mía, Francia camionero, todo lleno, bueno señores, vamos a ir, y te esperemos que tengamos suerte, mi aventura, yo ya no, esto no lo hago más, mi vida, que paliza de cose, venga señores, hasta luego, pues bueno señores, aquí estamos, 7,51, 4 grados, estoy reventado, un frío, esto confía en más, que no lo hago yo más, que no lo hago esto más en mi vida, aquí está la primera, perdón, aquí que estamos todos para sacar los paros, y allí van a brillar, para mirar, aquí es donde es la feria, ya no lo hago más, yo no vengo más, Buongiorno, ahí está, un poquito, hay que aprender un poquito italiano, vamos a ir, que se mantienen los paros un poquito, ahí, reventado, reventado, madre mía, que paliza, ya anda cuántos kilómetros he hecho, ni los quiero dar a ver desde Málaga, está aquí, ahí, y que es aire, se ven nada, pero está más amarillo, eh, y ahí vamos a empezar a ponerle un poquito de agua, y que se relaje, vamos a ponerle el agua, otra vez, lo mismo, que no es el agua, y que estén relajaditos los paros hoy, un momentín, voy a prepararle, y ya vamos a soltarlo, ahí vamos señores, mirad, mirad qué pedazos de exposición, enorme, y ahí vamos con los pajaritos, vamos a entregarlos, enorme, 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 madre mía del señor, todo lo que hay por aquí, esto está aquí, que está en celadísimo, pues bueno señores, ya he entregado, estoy en el hotel, he entregado los pájaros, y tengo como una mala vibra, una mala vibra en el sentido, pero no malo, no sé si es culpa mía, no lo sé, es la primera vez que vengo a participar a Recio Mili, yo nunca he participado, no sé, he visto un nivel excepcional, un nivel muy, muy, muy alto, muy alto, yo no sé si ganaré, no ganaré, no lo sé, no lo sé, no tengo ni idea, no lo sé, estoy con algunas cosas que son mejor, otras peor, otras he tenido unos fallos garrafales, he tenido unos fallos muy malos, ya contaré el por qué más para adelante, pero bueno, todo me vale para aprender, pero lo peor de todo, lo peor es, en el sentido que estoy un poquito regulín, os lo voy a explicar por qué, mis pájaros están acostumbrados a pienso, yo traigo mi propio pienso, que por cierto lo tengo, mire, pues nada os voy a decir, a ver, pienso que ahora mismo están comiendo mis pájaros, lo veo, ¿no? que este lo tengo aquí, que ahora mismo estoy, yo le he hecho muda, yo no le he hecho mantenimiento, yo le he hecho muda, porque como van a estar en concurso, tiene para mí de esto, el muda y el oro, le he hecho, ¿vale? me he traído 5 o 6 paquetes para ponerle de comer, por lo menos para ponerle de comer, obviamente, si utilizas otro pienso, pero aquí nada más, utilizas mixtura, mixtura, mis pájaros no están acostumbrados, serio, no han visto la mixtura en su vida, y tú sabes lo que va a pasar, que se van a inflar, así que, si es posible, voy a intentar, entrar en el concurso, nada más que termine el juiciamiento, porque no puede entrar nadie, que no esté de la organización, nada más que termine y ponerle piensa, pero no me voy a tirar 3 días, con donde esto, van a comerse semillas, si se come, o van a inflarse, eso lo tengo, por seguro, y eso le va a venir malamente, para los demás concursos, y para la cría, que es lo que tengo, que todos los paros, todo, 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 como mixtura, y yo estoy acostumbrado, a comer piensa, con lo cual, el año que viene, para los concursos, lo que voy a hacer, cuando lo saques de la voladera, es ponerle, mitad de herpiste, mitad de piensa, y que vayan comiendo de la vacosa, porque, va a ser muy, muy malo, para mi paro, y yo no quiero que mi paro, sufra, porque ante todo me digo, que gano, que no gano, y la verdad que quiero que gano, no voy a mentir, para que voy a ser hipócrita, pero lo que quiero, es que no sufran, y yo, los paros buenos, los que no te dan mi casa, y es lo que pasa, y así un fallo, garrafal, no sé si en mi parte, no lo sé, no lo sé, pero que debería poner, pienso con curvo, por ejemplo, tal vez la reina, te pone pienso, o mi ture, yo he puesto pienso, obviamente, aunque estén acostumbrados, otros pienso, porque, porque yo le lleno, la garrafa, la torba, y tienen para la semana, completa, pero bueno, concurso excepcional, lo subiré este vídeo, mañana, porque me voy a dormir, yo estoy muerto, muertísimo, muertísimo, yo estoy ubicado, pues en fin señores, os voy a ver aquí, mi primer entrega, el reyomilia, con malas, malas pinillas, tengo malas, malas, tengo, no estoy 100% contento, os mentiría, os mentiría, pero así, os dejo por aquí, muchísimas gracias, nos vemos aquí, en reyomilia, en reyomilia, en módena, que siempre me equivoco, nos vemos en módena, y por aquí nos veremos, por lo de esta, y por todo, ¿vale? señores, muchísimas gracias, por estar ahí, y hasta otro, amigo de los canarios, hasta otro, en YouTube, un saludo, te aprobamos un vídeo, espero que este vídeo, os valga, para participar, y de todo, un saludo, hasta luego. y de todo.